Se realizó acá en el Club Velocidad un encuentro, un campeonato, el primer campeonato juvenil de sub-15 donde participaba la Escuela Municipal de Pelota Paleta a cargo de Jorge Paredes que bueno, tuvieron 8 parejitas donde estaba la Escuela de Buchardo y de Villa Dolores así que bueno, los chicos también tuvieron su experiencia ahí en participar y paralelamente obviamente se jugaba el torneo provincial de cuarta categoría de ese deporte que bueno, recién estuvimos hablando con Coco y bueno, me iba a pasar bien toda la información de todos los que habían ganado las premiaciones y todo ese tipo de información así que bueno, los chicos, yo estuve en la mañana, los chicos diputaron 4 partidos la verdad que muy contentos, los papás apoyando también y bueno, lo que queremos por ahí, que hablamos siempre con Coco es darle un poco de difusión y darle un poquito más de importancia a este deporte que es tan lindo y bueno, que no se corte, que siga creciendo y bueno, lo importante acá, como decimos siempre, que los chicos lo jueguen para que el día de mañana este deporte siga creciendo, ¿no? Y como otra actividad del día jueves, los chicos del Recreando Corazones van a participar a Río Cuarto en la universidad también en un encuentro de lo que es de atletismo así que bueno, los profes ya están trabajando en eso para que el jueves los chicos de aquí van a ir unos 13, 14 chicos del Recreando a participar a Río Cuarto ¿Son diferentes deportes? Sí, diferentes disciplinas que tienen que ver con el atletismo y bueno, tienen un límite de edad así que por eso te digo que van a ir 13 o 14 chicos nada más son los que pueden entrar en este tipo de encuentro como ya han ido en otra posibilidad otros chicos también bueno, como te decía, van a viajar y se van a encontrar son eventos muy lindos que se realizan ahí en la universidad con la gente de Olimpiadas Especiales de la universidad así que esperemos que les toque un día lindo y que puedan viajar y disfrutarlo como lo hacen siempre